Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos en una mangeta 5 online de Playstation 3 Grabando para el canal Grabando para todos vosotros una sesión privada por invitación Aquí estoy completamente solo Pero lo que voy a hacer es relajarme un poquito Porque como siga hablando en este tono de voz Me va a dar un ataque al corazón Así que chavales aquí estamos en la sesión Aquí estoy para enseñaros los 10 vehículos hacker De esta nueva serie Bueno de esta serie en el que este nuevo capítulo Que es el capítulo número 9 Aquí estoy haciendo footing en la playa Con un arte que no hay quien me lo quite Ahí moviendo el culito Ahí todo sexy Aunque creo que voy a ir directamente a esta valla Me voy a chocar ahí Ahí me voy a quedar Así que chavales vamos a ir al aeropuerto Donde siempre suelo estar Y lo que vamos a hacer es enseñar El primer vehículo hacker Mira con qué arte se mete en el agüita Bueno chavales pues este primer vehículo hacker Es un poco para adultos Bueno más bien diría yo que es completamente para adultos No sé si podré dejar las imágenes puestas mucho tiempo Porque la verdad es que son bastante fuertes Se trata de una cama móvil En la que aparece la mujer de Michael Y los dos hijos de Michael Haciendo cosas completamente obscenas Aquí se ven a lo lejos un poquito Ahí como se ven los movimientos El vehículo se puede manejar Aquí podéis ver Y bueno Lo voy a enseñar de cerca Porque supongo que Que querréis verlo de cerca Lo voy a girar un poco Ahí estoy yo Conduciendo el coche Pitando y todo Y al lado tengo A la familia Ahí de orgías salvajes Disfrutando ellos ahí De los placeres carnal Este vehículo se llama Jimmy Bed ¿Vale? Porque supongo que el hijo se llama Se llama Jimmy Y con esto vamos a pasar al segundo Bueno chavales Pues ya estamos en el segundo vehículo hacker Este se llama Lo he traducido al español un poquito Se llama camión grúa ¿Vale? Camión grúa Es simplemente un camión de bomberos Normal y corriente Tuneado ahí en negro Pero tiene una especie de De grúa Por aquí arriba A ver si no nos podemos subir Para poder subir aquí A los sitios donde Donde no lleguéis normalmente Aquí podéis ver Olvidar el choque este Voy a volver otra vez Esta vez no voy a saltar Aquí lo que veis Es que podéis llegar A los sitios más difíciles Mejor que aquí no podéis llegar O a cualquier otro sitio Podéis llegar con esta grúa Bueno chavales Pues este es el segundo vehículo hacker Y con esto Vamos a pasar Al tercero Porque la verdad es que No hay mucho más que decir Bueno chavales Pues ya estamos en el tercer vehículo hacker Os recuerdo Como en las veces anteriores Que por favor Votéis al vehículo Que más os gusta Y al que menos Pero pongáis El nombre del vehículo No el número 3 El número 2 El número 7 Porque luego no recordaré yo En qué orden he puesto los vehículos Y por favor Dejad de pedir dinero Y esas cosas Y vamos a centrarnos En los vídeos Como ya dije En el vídeo anterior De los vehículos de los hackers Chavales Este vehículo se llama Submarino sobre ruedas Y es una pasada Este vehículo Lo podéis conducir Como el anterior El primero no podéis El segundo sí El tercero también Es un submarino Y a ver si la entrada Creo que estaba por aquí Ahí va Con su ametralladora Por arriba Una torreta ahí Que parece un radar Y aquí lo podéis ver Vamos al agua A ver si ahí se puede Se hunde o algo Vamos allá Vamos al agua Ah por delante también tiene A ver Para, 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 para Para, para, para Por delante también tiene Dos ametralladoras ahí Que no lo había Joder A ver Ahí dos ametralladoras Dos minigun Ahí delante Lo pongo de noche Sí o no Bueno el submarino Va por Por encima Del agua Bueno chavales Pues este es El submarino Sobre ruedas Así que chavales Con esto Vamos a pasar Al cuarto Vehículo hacker Bueno chavales Aquí estamos Ya en el cuarto Vehículo hacker Este es Muy parecido Al primero Es también Un poco Pornográfico También es una cama Es la cama De Michael Pero esta vez Las parejas Están correctamente Colocadas No hay hijos De por medio Ni nada Aquí se me ve A mí Conduciendo aquí En la cama De Michael Y nos encontramos Precisamente Con Michael Y la mujer Este vehículo Como el primero No lo podéis conducir No lo puedo conducir Ni yo cuando me baje Que chavales Ya con esto Y yo ya me aburro De ver como lo hacen No es muy divertido Para mí Porque no puedo participar Con esto Vamos a pasar Al quinto Vehículo hacker Bueno chavales Pues para este quinto Lo siento Para este quinto Vehículo hacker Ay que me estoy Refriando Se llama Moby Dick Moby Dick Vale Tal como lo veis Escrito ahí Que significa Polla móvil Aquí tenéis Es parecido A uno que puse En el vídeo anterior De los vehículos De los hackers Pero este No lleva camión Ni nada A ver si me puedo Subir por aquí Ahí va Es la versión Mejorada De la Creo que En la cuarta parte Me parece que aparece Lo que es La La Motopolla O algo así Se llamaba Motonabo Motonabo Creo que se llamaba Este es Lo que son Los huevos Giran Con la rueda Como podéis ver ahí Y la puntita Pues la moveis así Tiquitiquitiquitiquiti Para que Bueno Que demás Más gracioso Así que chavales Este es el El Moby Dick Que me había ido al agua Porque pensaba que Era Se trataba de un submarino Por llamarse Moby Dick Pero no Y chavales Este es el Moby Dick Joder tío Es que no hay manera De atravesar una valla De esta Que la atravieso siempre Pues nada chavales Este es el Moby Dick No pasa que no se ve Carajo No se ve nada No se ni por qué voy Salto al corbático fallido Que si no veo nada Que quiere Así que chavales Con esto Vamos a pasar Al sexto Vehículo hacker Y por cierto Digo hacker Porque me da la gana Así que no vaya nadie Después Se dice Mother Se dice Mother No es hacker Es mother Tú no sabes Lo que es hacker En fin chavales Pues ya vamos Por el vehículo Número 6 Este vehículo Es el La llamo La La bici mona Es una bici Muy mona Muy chula Ya veréis aquí Cuando la haga aparecer Lo mona Que es mi bici Aquí chavales Tenéis La Lo 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 Bici Que es la mona Y voy a decir Dios No doy una hoy Lo Lo mona Que es mi bici Lo mona Que es mi bici Vale Aquí lo veis Es una Bici muy mona Iba a decir Lo contrario Y pegas a su saltito Y todo A ver si se hace Cambio de punto de vista Mira Mira Chavales Este es el Sexto vehículo hacker La bici Muy mona Vale Con esta caída Comprobaré Si me puedo Volver a subir Que supongo que no 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 me puedo Volver a subir Y chavales Con esto Vamos a pasar Al séptimo Vehículo hacker Chavales Ya estamos En el vehículo Número 7 Uy Que se ve por ahí Un poquito No quería enseñar Todavía El vehículo Número 7 El nombre Se llama Murica No tengo Ni puñetere De por qué se llama así Pero es que se llama así Yo iba a cambiarle el nombre Pero no tenía ni idea De cómo ponerle Así como no estoy Muy fino Con la imaginación Le voy a dejar el nombre Original Que es Murica Este vehículo hacker A mi me encanta Lo he dejado casi así Por el final Porque En fin Para que haya más sospecita Y no ponen los primeros Los mejores Y es una pasada Podéis conducirlo Podéis pedírmelo En las sesiones Acordaos chavales De que los vehículos Estos hackers No se pueden guardar En el garaje No lo puedo guardar Ni yo Así que chavales Este es el vehículo hacker Número 7 Murica Aquí lo tenéis Es una auténtica pasada Un montón de vehículos Ahí mezclados Tiene también aquí delante Lo de Yo sabía que me iba a electrocutar Pero no sabía que me iba a matar Yo quería que me electrocutase Y ya está Pero es que me ha matado Bueno pues volviendo de nuevo Al vehículo No lo voy a tocar Eso de ahí adelante Pues ya sabéis chavales El electrocuta está muy guapo Tiene aquí 8 ruedas Eh del Bueno tiene más ruedas ¿No? Pero vamos Y aquí Joder no sabía que lo iba a atravesar Aquí detrás tenía Tiene Tenía no Tiene Tiene 3 lanzamisiles Con sus banderas ahí Estadounidenses Estadounidenses Arriba tiene un viaje de ametralladora Que es alucinante La puedo subir Lo atravieso por completo Mira Vamos a conducirlo un poquito Para que lo veáis Giran dos ruedas de cada lado Ahí Lo malo es que hay dos que no giran Supongo que será Como si fuesen ruedas de repuesto Pues chavales Este es el vehículo número 7 De nombre Murica Con sus ametralladoras Con sus ametralladoras Lanzamisiles Las banderitas Las ruedas Y todo Y chavales Con esto vamos a pasar Al vehículo número 8 No me puedo creer que me puedo matar Chocándome con una Bueno chavales Pues ya llegamos al vehículo número 8 Ya estamos en el vehículo número 8 Ya vimos Vamos a acabar Este Nos hemos trasladado a la película de Star Wars Star Wars Es la moto esta Que aparece en el mundo de los iguos Que va entre los árboles Surcándole Y algunos estrellan ahí A toda velocidad Star Wars Chavales Esa es la moto de Star Wars Aquí la vamos a ver Vamos a subirnos Está guapísima Ahí Muy parecida Es igual Digáis que no Se le escapan las escobas por los lados Pero vamos No va exactamente a la misma velocidad Aunque Bueno chavales Pues este es el vehículo hacker número 8 Vamos a pasar Al vehículo número 9 En fin chavales Para los dos vehículos hacker Que quedan El número 9 y el número 10 Los dos son para arrasar con los peatones Aquí se ve un poquito por ahí abajo Lo que yo quería enseñar Este lo malo que tiene Es que para subiros al vehículo Hace falta ser inmortal Así que No Creo que no se No se puede meter Incluso Estando en pasivo Así que me he puesto inmortal Hablo de alguna manera de entrar Desde luego Sin que muera Pero bueno Lo intentaremos algún día Se llama este vehículo El vehículo Arrasa peatones Es el nombre que le he puesto Porque me ha dado la gana En realidad se llama Pedmover Pero A mi no me gustan los nombres en inglés Chavales Este vehículo Un hacker número 9 Es un helicóptero ahí debajo Funcionando El liberator Tiene una especie de cámara La cámara delantera La vaca Que son las patas En realidad del helicóptero Boca abajo Las banderitas La cola Y en fin Lo que vamos a hacer Es lo importante Que es Probarlo Sobre el terreno Allá vamos Está chulísimo Para arrasar Con la gente Pues este chavales Es el Arrasa peatones Que lo he tenido que leer Porque no me salía Vehículo número 9 Y ya con esto chavales Vamos a pasar al último vehículo hacker Y con eso concluimos Esta Esta parte de la serie Vale Tengo más series sobre Vehículos hackers Pero de momento No lo voy a poner Chavales Vamos a pasar Al último vehículo hacker Bueno chavales Y ya por fin Bueno por fin No Bueno chavales Y ya al fin Estamos en el vehículo Número 10 El vehículo hacker Número 10 Se llama Motosoplete El nombre que le he puesto Motosoplete Y ya podéis pensar Más o menos Que podría ser Que podría ser El motosoplete Pues es esto Es una moto Con un Avión A reacción Por abajo Que funciona perfectamente Y lo que hace Es mandar la gente A la porra Aquí podéis ver Chavales El efecto Que tiene con la moto Al pasar Por la gente Los lanzan Pero ya sean Peatones O sean jugadores O coches Incluso con coches También funciona Vamos a ir a la ciudad Para que veáis Como funciona Con los coches También Bueno aquí Aquí mismo Los lanzan Vale chavales Con esto Soy prácticamente Casi indestructible Os pueden disparar Por supuesto Y moriréis ¿No? Pero Al que os acerquéis Vosotros Ya sea coche Sea peatón Sea un animal Lo que sea Lo podéis mandar A la porra Incluso policía Todo fuera Que chavales Este es el vehículo Hacker Número 10 El motosoplete Espero que os haya gustado La serie Ya digo que Por favor No me comentéis Dame dinero Agregarme de amigo Ni esas cosas Y os centréis un poquito En los vídeos Que chavales Con esto ya me despido De vosotros Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo A ver Vamos a intentar Encestar a Michael A ver Si puede ser Casi lo han sexto Vamos a intentar Encestar A Trevor Casi lo han sexto Hola Chau 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 ¡Suscríbete al canal!